Quiero hacer esto lo más breve posible porque la he liado bastante. Hay una sección dedicada únicamente a la progresión de nivel que tienes, de la cual hablaba pero no mostré en el vídeo de Odias Overwatch. No sepa. 2. Está escondido en tu perfil. Y 3. ¿De qué sirve una progresión ahora? No gano nada. ¿Desbloquearé una línea de voz? ¿Un gesto? Ah, no lo sé. Y dije que no daban recompensas cuando en verdad sí las hay. Peores o mejores, pero las hay. Así que este mini vídeo es para aclarar ese error que cometí, que conste que en esta sección puedes ver todo el progreso individual que llevas realizado con cada personaje, así como las medallas conseguidas con cada uno. Es más, en la zona de desafíos puedes ganar 150 créditos semanales por subir 8 niveles de progresión. Dejar claro que estos créditos son los normales, no los de pago. Además de esto, entre otras recompensas, tenemos iconos de jugador, tarjetas y títulos. Por ahora eso es todo, pero me imagino que con el paso del tiempo podrán añadir diferentes desafíos. Aunque si mantienen lo de los 150 créditos semanales, pues significaría poder pillarte una skin de unos 1000 menos de dos semanas. O si quieres una de evento de 1500, pues 15 días por skin. Está bastante bien, si aparte de esto en el futuro me dicen que las skins de la tienda al cabo de X tiempo pasan a poder comprarse o pagar con créditos, pongamos unos 3000, 3500, pues ya no me podría quejar del tema skins. Aún así eso no ha cambiado, así que soñar es gratis. Así que lo dicho, no me queda nada más que decir, aparte de lo siento por este error que he cometido, y como imagino que este vídeo no llegará a todos los que vieron el anterior, por favor os pido, si conocéis a alguien que vio el otro vídeo, compartidlo, porque no quiero quedarme con la idea de que os he estado dando información errónea. Que en verdad ha sido así, pero vamos, por eso estoy haciendo lo más rápido esto. Pues estoy intentando arreglarlo por todos lados, por Twitter, por la comunidad de YouTube, así que por favor. Aparte de esto también habrá un short para llegar un pelín más de audiencia, vaya a ser que. Sin nada más que añadir me despido, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Ha sido decepcionante a muchos niveles cuando lo veo en retrospectiva, 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 no sé cómo se dice, pero yo por lo menos empiezo a notar como el equipo de Overwatch se tengo que estornudar. Ves unas medallas con su nivel, pero mirad a la pantalla y mentidme diciendo, no, yo me paro a verlo, me interesa subir el rango de medalla que tengo con las ultis usadas con Moira. Mentiroso. Lo de mentiroso me ha salido solo. Joder, qué bueno. ¿Cómo me he podido hacer? Ay, Dios mío. Ay, me ha salido del alba, tío. Qué bueno. Algunas monedas para que pudieses acumularlas y comprar lo que querías. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío.